Pedro Viaggi, está con Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio. En mi círculo de oración que tengo toda la semana, te voy a poner ahí, en el papelito, para que te curas rápido, ¿ok? Claro que sí, muchas gracias, hermano. ¡Cuéntame! ¡Pedro! Ironía, sarcasmo. Y la palabra, el mensaje mundial es orar por los demás. Vamos a orar por él, él le hace falta que oremos por él. Él tiene issues, tiene issues reales, porque él no hace nada malo, él es perfecto, y todo lo hace bien. Aparte de todo, es legítimo, y él te lo dice que esto no es verdad, y se acabó, ahí está. Con la cara de Guanábana, que él dice, yo no he hecho nada, yo no sé lo que hablan. Y de repente sale la grabación exactamente con lo opuesto. Esa es la pregunta, ¿quién dice la verdad? Él dice que no vio la grabación, pero uno no ve una grabación, uno escucha una grabación. Ahora, ¿qué escuchó en la grabación que no vio? Él mismo lo explica, ahí está. Nadie, Pedro, Pedro, por favor, Pedro, nadie dice que he hecho nada malo. ¿Y tú alguna vez has visto una grabación? No, fíjate, llevo mucho tiempo, veo la cinta, pero la cinta no me dice nada. No la puedo ver, ella solamente me habla. Espera, ¿habrá la posibilidad de que este hombre esté mintiendo? Ahí está. Todo es una gran mentira, Pedro. ¿Quién miente? No se sabe. Pero esta semana, porque esta semana él se arrastró por las cunetas, como decimos en Puerto Rico. No existe, nunca hubo. Es mentira. Él insiste en que en ese momento en el que la grabación que aparece salió, no había un documento, un documento confidencial o secreto o, ¿qué es lo que había? Ahí está. There was no documento. That was a massive amount of papers and everything else talking about Iran and other things. And it may have been held up or may not, but that was not a document. I didn't have a document per se. There was nothing to declassify. These were newspaper stories, magazine stories, and articles. Por eso, cuando no vimos la grabación, lo que estamos escuchando no es lo que estamos viendo. No, no, ahí no había, no, ahí no había un documento clasificado. Ahí había revistas, periódicos y artículos, pero nada que ver, no, ahí no había nada. Pero vamos a escuchar un poquito más de qué es lo que había cuando él estaba ahí, en el mismo medio del meollo. Escuchemos. Sí, as presidentas, I couldn't have declassified. No, I can't, you know, but this is... Now we have a problem. Isn't that interesting? Yeah. It's so cool. tú sabes cuando te hablas así que estás tú sabes que yo soy el mejor que interesante ¿no? que yo tenga estos documentos en la mano pero como él dice que es mentira que él no sabía que él no ha hecho nada malo, él es inocente y se acabó, y así va a ser Liz Cheney, la hija del expresidente fallecido Dick Cheney, ¿por qué ella piensa que estas cosas están pasando con el partido republicano? escúchala we're electing idiots and de idiotas no pasó se quedó se quedó en idiotas y bueno, tendrá razón ella en eso, o será que nos las estamos inventando, pero gracias a la inteligencia artificial hoy Donald Trump es Trump peso pluma ¿qué te puedo decir? nadie lo puede decir mejor Pedro que Randy nadie puede decir mejor el cuento la mentira o la verdad de Donald Trump y sus cajas no es juguete sino sus cajas en el baño ahí está irónico sacástico pero es que no hay más nada que hacer no se puede hacer más nada que cómo lo digo cómo lo explico si esto es una locura total y eso es lo que tengo en el día de hoy todo esto vive en nuestra página de toda esta información vive en Central FM equilibrio y por supuesto que me puedes seguir a través de Pedro Viaggi Show Pedro 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 como Libby 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 un abrazo con todo mi cariño que tengas un excelente fin de semana y todas las bendiciones del mundo gracias no se olvide eso de rezar por mí por favor en el mismo medio quiero que te bendiga y yo también hermano soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros una dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas es importante para nosotros dos comenta en Central FM tu opinión que es fundamental para para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios te queremos leer queremos saber qué es lo que estás pensando comparte en tus redes personales o con tus amigos por Whatsapp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Central FM Equilibrio marcando el cambio que necesita México